Como estamos llegando al final del noticiero, hoy desde una nueva casa, una casa temporal debemos decir, porque nuestro estudio original está siendo completamente remodelado, Marcela, así que pronto tendremos sorpresas. Efectivamente, y desde ahora, bueno, por las próximas semanas los vamos a estar acompañando desde este set donde se realizan nuestros noticieros de primera hora y edición digital. Así que los esperamos con muchas sorpresas en nuestro nuevo set en un par de semanas. Mientras tanto, pues, nuestra cita es en este nuevo set temporal. Gracias por su sintonía. Una producción de Entrevisión.